¿Jirejel o cómo se pronuncia? ¿Jirel? 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 Sí. Correcto, gracias. Ya luego platicas el origen para que no se enteren todos los demás. Sí. Voy a poner la presentación. Gracias. Bien, vamos a iniciar una nueva etapa. Un tercer diplomado en derecho probatorio. Todavía hoy, porque ustedes recibieron un programa y todavía hoy hice una adecuación al título de esta primera plática, de la plática inicial que vamos a tener. Porque el título original era Retos de la Justicia Electoral. Y hasta en la tarde todavía cambié para anotar Retos para la Justicia Electoral. Porque no son retos de la justicia, sino retos para la justicia, en mi opinión. Y además decíamos, retos de la justicia electoral sobre la verdad factual, la prueba en el proceso y la rendición de cuentas. Todavía no sé a qué se refiere el tema rendición de cuentas. Pero tampoco estuve de acuerdo. Tuve oportunidad de haber revisado y revisé en su momento el programa. Sin embargo, me parecía que estaba bien hasta que me dijeron que yo tenía que dar esta primera plática y me puse a revisar todo. Y me encontré con algunas complicaciones. Para mí es importante el principio de congruencia. En todo, por supuesto. Pero en especial en la materia académica. El título debe corresponder al contenido. Y al revés. El contenido debe de responder al título. Si nos equivocamos en el título, vamos a crear una expectativa equivocada en los destinatarios del documento, la exposición, la conferencia, el curso, lo que sea. Por eso, la necesaria adecuación, en mi opinión, para dejarlo como retos para la justicia electoral, verdad, hechos. Y pruebas. No retos de la justicia electoral. Ya les dije porque no es el reto de la justicia electoral, sino el reto para la justicia electoral. Es decir, que esperamos que la justicia electoral nos dé o nos proporcione. Y por la otra parte. El tema sobre la verdad factual. Es una expresión equívoca o multívoca. Si podemos darle muchos significados. Pero dos me interesan fundamentalmente. Sobre la verdad factual. Factual se refiere a hechos. Pareciera que esto no nos induciría a ningún equívoco sobre la verdad, sobre los hechos. Y no habría problema. Sin embargo, para algunos, la verdad factual significa la verdad sobre los hechos que puede ser contradicha y que incluso puede después ser demostrada la falsedad. Y esto es lo que a mí me generó inquietud. Si por verdad factual vamos a entender aquello que puede ser contradicho después o demostrada su falsedad después con otras pruebas, me parece que no podemos en el derecho hablar de verdad factual como una verdad que se puede contradecir después con otras pruebas. Por un principio de certeza de seguridad jurídica y además por el principio de cosa juzgada. Una vez que en el derecho hemos dictado sentencia, esa sentencia se torna inimpugnable e inmutable. Es decir, ya no se puede controvertir ante nadie y no se puede modificar por nada y por nadie. Entonces, hablar de verdad factual con esta diversidad de expresiones no me pareció adecuado y por eso sugerí el cambio final. Y suprimí lo de rendición de cuentas, porque no sé a qué se pueda referir en el derecho procesal a menos de que entremos a otro ámbito de el derecho y que hablemos, por ejemplo, de la visitaduría jurisdiccional. En donde el visitador puede revisar lo que haya hecho el tribunal o el juzgador en su caso, encuentre anomalías y que estas anomalías puedan ser objeto de estudio, de investigación en un procedimiento administrativo del cual pueda derivar una responsabilidad administrativa y en consecuencia la imposición de sanciones o medidas disciplinarias en contra del servidor público que actuó mal. O una supervisión que normalmente la supervisión no se puede dar sobre hechos consumados, sobre juicios concluidos, a menos de que haya alguna queja, alguna impugnación que motive esa investigación y podríamos caer en el tema de rendición de cuentas como parte del derecho disciplinario. Pero, insisto, estaríamos en otro ámbito del derecho, en otro ámbito jurídico, que no es el que nos interesa. Por eso, el cambio de título e incluso el cambio de título a última hora para cambiar de la por para retos para la justicia electoral y, como estamos en derecho probatorio, aquí sí hablar de verdad, de hechos y de pruebas. Cuando alguien tenga algún comentario, alguna duda, alguna observación, levante la mano o simple y sencillamente abra su micrófono y con mucho gusto puede intervenir, aunque me interrumpa, no me molesta, no hay ningún problema. Si podemos hacer la actividad dinámica mejor, la interactuación de ustedes, conmigo y yo con ustedes, mejor todavía. Así que, con toda libertad, cualquier intervención que quieran hacer, adelante. Ya sea levantando la mano o abriendo el micrófono y haciendo uso de la palabra. Ahora, vamos, pues, a este tema, retos para la justicia electoral. Por favor, vamos a la siguiente lámina. Jirel. Vean cómo aquí hay un pequeño cambio. Justicia electoral y derecho procesal electoral. La palabra justicia electoral es demasiado amplia. Durante algún tiempo la utilizamos como sinónimo de medios de impugnación en materia electoral. Justicia electoral, incluso, si revisan el título de nuestra revista, órgano oficial de difusión del tribunal, conserva el título justicia electoral, que fue impuesta en 1994, si no mal recuerdo, o pudiera ser inclusive antes. No existía la expresión derecho procesal electoral. Y usábamos como un sinónimo la expresión justicia electoral. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, en mi opinión, la justicia electoral se ha ampliado demasiado. La justicia electoral ya no equivale a derecho procesal electoral, que nunca ha tenido este equivalente, pero así lo usamos en tiempo pasado. La justicia electoral se ramifica en varios aspectos, en varios temas. Si pensamos en delitos electorales y en derecho procesal electoral penal, estaremos abarcando un apartado de la justicia electoral, delitos y, por supuesto, sentencias. Para llegar a la sentencia, tenemos que pasar por el proceso, proceso penal electoral, parte de la justicia electoral. Pero también tenemos el tema de los conflictos o controversias entre los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las respectivas instituciones. Tenemos conflictos o diferencias laborales que se tienen que resolver mediante el juicio laboral correspondiente, con independencia de su denominación y forma parte de la justicia electoral. Y si hablamos de procedimientos administrativa, ya sea el ordinario o el especial, estamos hablando también de justicia electoral. Y si hablamos de procedimientos administrativa, para controvertir la constitucionalidad de una norma o de una ley electoral local o federal, hablamos también de justicia electoral. Si de tal manera que la expresión justicia electoral se ha ampliado mucho, tiene distintas vertientes. Hablamos ahora del derecho administrativo sancionador electoral, les decía del derecho penal electoral, del derecho procesal penal electoral, del derecho laboral electoral y por supuesto del derecho procesal laboral electoral. Y nosotros no abarcamos todos esos aspectos, sino nos quedamos en el derecho procesal electoral. Por eso también la propuesta de cambio de título para retos para el derecho procesal electoral. Nos quedaremos en ese contexto y de todo el derecho procesal electoral en este diplomado, únicamente lo relativo al derecho probatorio, al derecho relativo a las pruebas. Si me da tiempo, al final haré una referencia al derecho probatorio para, en este momento, continuar con la exposición como la había yo propuesto en la presentación. Si hablaremos de retos para el derecho procesal electoral. Vamos por favor a la siguiente lámina. ¿Qué es o cómo se define el derecho procesal electoral? Esta definición me gusta y ya volveremos a ella también en unos minutos. Me parece sumamente interesante. Aldo Bacre, en su libro Teoría General del Proceso, nos dice que el derecho procesal es la rama del derecho que tiene por fin analizar la actividad que desarrollan el órgano jurisdiccional, los auxiliares, partes y terceros, en la necesidad de alcanzar la creación de una norma particular, a través de la sentencia, que ponga fin al litigio y logre la paz social. Una definición en pocos renglones de un altísimo contenido académico, teórico y práctico. Rama del derecho, rama del derecho, rama del derecho público, por supuesto, que tiene por fin analizar la actividad que desarrolla en el órgano jurisdiccional. Si ya estamos concentrando la actividad del Estado únicamente en los órganos jurisdiccionales, jurisdicción que proviene de las raíces latinas, juris dichere, decir el derecho. Decir el derecho para poder resolver un litigio. Y entonces, nos dice Aldo Bacre, el derecho procesal tiene por objeto analizar o regular, depende del punto de vista. Aquí cuando decimos analizar, estamos viendo al derecho procesal como ciencia del derecho. Si viésemos o estudiáramos el derecho procesal como derecho normativo, diríamos que tiene por fin regular la actividad que desarrolla el órgano jurisdiccional. Los auxiliares del órgano jurisdiccional, secretarios, actuarios, mecanógrafos, etcétera. Todo lo que necesite el juzgador para poder cumplir la función que le ha encargado el Estado. Las partes. Normalmente, actor y demandado. Los terceros. Tercero coadyuvante o tercero interesado. Y nos dice, para alcanzar la creación de una norma particular, influencia seguramente de Hans Kelsen. Hans Kelsen nos dice, la sentencia es la norma jurídica individualizada. La norma jurídica para las partes litigantes en el caso concreto. Dice Kelsen, dictar sentencia no solo es aplicar el derecho. Se aplica el derecho, entiende Kelsen por derecho, conjunto de normas jurídicas. Se aplica el derecho que es conjunto de reglas abstractas al caso concreto para resolver un litigio y crear la norma del caso particular. La sentencia es norma jurídica individualizada. Es norma jurídica que vincula jurídicamente a las partes litigantes. Resuelve el litigio para las partes litigantes. Aunque esto también es una verdad relativa, porque puede ser también con relación o con efectos para terceras personas. Y pone fin al litigio. Y esta última parte que me parece sumamente interesante. La paz social. ¿Cuál es la finalidad? Finalidad, no el reto. Aunque podemos utilizarlo como expresiones sinónimas. ¿Cuál es la finalidad del derecho procesal? Restituir la paz social. Después volveré también a este punto. Por eso me gustó mucho, me interesó para efectos de esta plática, la definición de Aldo Bacre. Porque el tema inicial, retos de la justicia electoral. ¿Para qué la justicia electoral? Para mantener o restituir la paz social. Claro, este es un objetivo común a todas las ramas del derecho procesal. La misma finalidad, el mismo objetivo, tiene el derecho procesal civil, el derecho procesal familiar, el derecho procesal fiscal, el derecho procesal administrativo. En fin, todas las ramas del derecho procesal tienen como fin último la paz social. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Yo defino de manera sencilla el derecho procesal como rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso. Una definición fácil de entender, de memorizar, de reproducir y de explicar su contenido. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo defino el proceso? Aquí es en donde se complican un poco las cosas. Adelante, Sugei, ¿se pronuncia así? Así es, doctor. Muchas gracias. Bueno, a mí solamente de la definición que ahorita nos presentó, que es propia de usted. Sí. Solo me queda una duda. ¿Por qué específicamente el derecho público y no hacer mención de privado, por ejemplo? Esa es mi duda. Gracias. Con gusto. Bueno, regresamos, por favor, a la lámina anterior, Jirel. ¿Por qué derecho procesal es la rama o apartado del derecho público? Si el derecho procesal pertenece al derecho público. Esto, rememorando, por supuesto, la triple partición del derecho o clasificación del derecho. Al derecho, como decía Sugei, se divide en derecho público y derecho privado. Y algunos lo dividen en derecho público, derecho privado y derecho social. Para dejar en el derecho social al derecho del trabajo, al derecho agrario y algunas otras ramas en donde no siempre hay coincidencia. Pero derecho al derecho del trabajo y derecho agrario quedan en el derecho social. En el derecho público está ubicado el derecho procesal. ¿Por qué en el derecho público y no en el derecho privado? El derecho privado es para los gobernados. Ahí está el derecho civil. Ahí está el derecho familiar. Ahí está el derecho mercantil. Y en el derecho público encontramos el derecho constitucional, el derecho fiscal, el derecho electoral, el derecho administrativo y el derecho procesal. ¿Por qué el derecho procesal en el derecho público? Lo explicaré en términos de lo que dijo Oscar von Bullock en 1868. Imagínense, hace más de 150 años. Nos dijo, el derecho procesal es derecho público porque interviene el Estado a través del órgano jurisdiccional. Por eso es derecho público y no derecho privado. Si el derecho privado regula las relaciones entre particulares y en el derecho procesal interviene el Estado por conducto del órgano jurisdiccional. E incluso se dice que el proceso es una instancia proyectiva porque no hay una relación inmediata y directa entre actor y demandado, sino que la relación entre actor y demandado se da por conducto del tribunal. El actor acude al tribunal, el tribunal en su caso admite la demanda, notifica y emplaza al demandado. El demandado contesta la demanda por conducto del tribunal y toda la relación va de esa manera. Si hay terceros, el tercero ocurre al tribunal y el tribunal notifica a las partes. Si hay un tercero interesado, tercero coadyuvante, el tratamiento es similar. Todo por conducto del tribunal. El tribunal es el órgano rector del proceso. Es el órgano de autoridad, el que vincula a las partes con autoridad, con potestad coactiva inclusive. Por eso el derecho procesal es rama del derecho público y no del derecho privado. Espero haber contestado la pregunta y que Sugei quede con su pregunta contestada. Si es que está de acuerdo y si no, escucho comentarios. No, doctor. Bueno, de mi parte le agradezco la aclaración y sí me queda claro por el por qué se le considera parte del derecho público y no del derecho privado. Gracias. Con gusto, Sugei. El problema está en explicar qué es el derecho público. Sí, dar una definición de derecho público es difícil. Yo he tomado la definición de que derecho público es el derecho del Estado. El derecho que se refiere o que tiene por objeto el surgimiento, organización y funcionamiento del Estado. ¿Cómo surge el Estado? A partir de una constitución. El derecho constitucional es derecho público. ¿Cómo se organiza el Estado? Pues ya veremos a través de las leyes correspondientes, leyes orgánicas, cómo se organiza el Estado. Aparte de todo lo que está previsto en la constitución. En la constitución se establecerá si es una república o una monarquía, si es un sistema presidencialista o semipresidencialista, si es un sistema parlamentario, si es un sistema, en fin, todo lo vamos a encontrar en este derecho constitucional y luego en las leyes orgánicas. No me voy a meter más a estos temas que son, por supuesto, importantes, necesarios, pero que nos desviarían de nuestra finalidad. Bien, esto para mí y tratando de ser breve, he propuesto, entre otras, esta definición. Vamos al concepto de proceso, por favor, a la lámina siguiente. Proceso, conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos. De las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial, sustantiva y o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto, 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 un conflicto de intereses de trascendencia jurídica, calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Ese es mi concepto de proceso, que pueden leer en mi libro, Derecho Procesal Electoral Mexicano, sobre todo en la segunda edición. Desafortunadamente, mi libro no está actualizado, quedó actualizado hasta 2006. A la fecha hay desactualización, pero los conceptos básicos generales de la explicación que se contiene sigue siendo aplicable, salvo los nuevos criterios que se han ido estableciendo en el transcurso de los años, tanto por la Corte como por el Tribunal Electoral en su jurisprudencia. Esta definición amplísima la he reducido, van a que va a quedar a su disposición esta presentación, así que no necesitan escribir todo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Esta definición la he reducido a estos renglones. La mayoría de los autores señalan que la resolución del litigio es conforme a la ley. No, para mí no es suficiente la ley. Es necesario el derecho en su integridad. El derecho está constituido por normas jurídicas, en su sentido normativo, en su sentido objetivo. Normas jurídicas que están en la ley, están en la costumbre, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales y especialmente para nuestra materia los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos y están en los principios generales del derecho. Todo esto estudiado por la ciencia del derecho. Y cuando dictamos sentencia, no recurrimos solo a normas jurídicas, legisladas jurisprudenciales o consuetudinarias o convencionales en el ámbito internacional, sino que también recurrimos a los doctrinarios del derecho. Muchas veces para dar fuerza a la sentencia, a la argumentación contenida en la sentencia, citamos a los autores que han sostenido esos puntos de vista. Si no es suficiente mi argumentación como juzgador, porque soy solo juzgador, cito a fulano, respetado en la teoría del derecho, en su caso de la ciencia política, para que vean que él dice lo que yo estoy diciendo. O bien, sustento mi argumentación en lo que dice este autor de respeto internacional. Así que dictar una sentencia no es nada más conforme a la ley, sino conforme al derecho. El litigio. Aquí resumimos muchas palabras de la definición anterior. Litigio es el conflicto de intereses de trascendencia jurídica, caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra. En órgano jurisdiccional, dejamos al órgano jurisdiccional competente. En partes están tanto el actor como el demandado. Los terceros, decíamos en la otra definición, terceros vinculados o ajenos a la relación substancial. Los terceros vinculados a la relación substancial son el tercero interesado y el tercero coadyuvante. Los terceros, los terceros ajenos, leíamos en la primera definición, los auxiliares del juzgador, el secretario, los actuarios, todo el personal del tribunal, son terceros que intervienen, pero ajenos a la relación entre actor y demandado o autoridad responsable en el caso nuestro. Y también son terceros ajenos, los peritos, los testigos, en su caso, el ministerio público o alguna otra autoridad que por razón de sus funciones tenga que concurrir al juicio correspondiente. Con esto, queda definido en términos generales el proceso para cualquier materia, quizá excepción hecha de la materia penal, no lo sé, habría que estudiar penal y procesar penal, yo no soy especialista en esa materia, es mi propuesta de definición del proceso. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Girel. Esto ya lo dijimos, definición de litigio, conflicto de intereses, de trascendencia jurídica, calificado o caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Es una definición que he elaborado a partir de la propuesta de Carneluti y la crítica complementaria de Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Copiando a los dos autores propongo esta definición como propia para poder tener el concepto de lo que es el litigio y que nos va a servir, por supuesto, en la materia probatoria. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Definición de derecho procesal. Derecho procesal electoral, perdón. Derecho procesal electoral es la rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso electoral. Como podrán advertir, esta definición es congruente con la definición de derecho procesal, con la diferencia de que aquí decimos que tiene por objeto al proceso electoral. Ya no es el proceso en general, sino el proceso electoral. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué entiendo por proceso electoral? También lo podrán revisar en mi libro de derecho procesal electoral mexicano. Digo, proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas. Actor y responsable, que es como les denominamos en el derecho procesal, en el derecho electoral. De los terceros ajenos o vinculados, tercero interesado y coadyuvante. A la relación sustancial, sustantiva y procesal. La mayoría de los autores considera la relación sustancial como la relación de derecho sustantivo. Relación que se da entre deudor y acreedor. Deudor y acreedor no implica únicamente deudas de contenido económico. Acredor es el que puede exigir al deudor el cumplimiento de una prestación. Deudor es el que está vinculado con el acreedor en la necesidad de cumplir una prestación. La prestación es la conducta debida. La prestación, de acuerdo a lo previsto en el Código Civil, puede consistir en dar, hacer o no hacer. Y las conductas de dar también son múltiples, cuando menos cinco especies de conductas de dar. Si revisamos el contenido del artículo 2011 del Código Civil Federal. No vamos a entrar a este tema. Que quede enunciado únicamente. Así que la relación sustancial es sustantiva. Pero yo pienso también que la relación sustancial es de naturaleza procesal. ¿Cuál es la relación sustancial fundamental o más importante en la materia procesal? La relación que se da entre actor y demandado. El tercero interesado es un tercero interesado que tiene, como define la ley, un interés incompatible con el del actor. Pero ya va en contra del actor y a favor de la responsable. ¿Realmente el tercero interesado es un coadyuvante del actor o del tercero interesado? ¿Cuál es la relación procesal sustancial la que se da entre actor y responsable? Por eso es que yo hago esta acotación entre paréntesis, relación sustancial, sustantiva y o procesal. Actos, hechos y procedimientos del órgano jurisdiccional competente, el tribunal electoral. Con independencia de que sea el tribunal federal o un tribunal local. Cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto jurídico de intereses de trascendencia político-electoral. Si conflicto jurídico de trascendencia político-electoral, para que no haya confusión, para que no piensen que el proceso electoral se lleva a cabo con criterios políticos y se resuelve con criterios políticos. No, es un conflicto jurídico que se resuelve jurídicamente también. Nada más que la particularidad o la característica de este conflicto es tener trascendencia o naturaleza política-electoral. En el derecho electoral convergen la política y el derecho. Por eso es que hablo de conflicto de intereses jurídicos de trascendencia político-electoral. Calificado el conflicto por la pretensión del actor o impugnante y la resistencia de la parte responsable. Aquí me equivoqué al dejar la palabra parte en una mala ubicación. Calificado por la pretensión del actor o impugnante y la resistencia de la parte responsable. O pueden colocar la palabra antes del actor. De la parte actora o impugnante y la resistencia de la responsable. Ahí la computadora jugó conmigo en lugar de que yo jugara con la computadora y me ubicó mal la palabra. No sobra. Pueden ponerla en cualquier parte de este renglón bien colocada y no hay ningún problema. Es más, creo que no voy a poder corregir porque esta creo que solo es una copia, es una imagen. No, no se podrá corregir. Bueno. Seguimos a la otra diapositiva. En el momento en que surja algún comentario o duda de ustedes, levanten la mano o abran el micrófono. No tengo ningún inconveniente. El resumen de todo lo que dije en la diapositiva anterior. Esto si no está escrito todavía en ninguna parte de los libros que he escrito. Definición de proceso electoral. Proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional electoral competente. Las partes y los terceros para resolver un litigio de naturaleza político electoral mediante la aplicación del derecho. Si todo litigio, todo juicio, toda controversia en materia electoral tiene que ser resuelta conforme a derecho. Adelante, José Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, una inquietud solo que quisiera compartir. En este caso, veo que del concepto, pues viene referido más hacia órganos jurisdiccionales. ¿Podría en dado caso esta definición enriquecerse también añadiendo a órganos administrativos? ¿O hasta ahí nos enfocaríamos y los procedimientos ante órganos administrativos quedarían como en una variante de proceso electoral? Correcto. Correcto. Gracias, José Carlos. Tienes razón. Los procedimientos no son procesos. Sí, los procedimientos son procedimientos. Los procesos son procesos. Perdón la expresión. En el proceso, decíamos hace unos minutos, se da una relación proyectiva o relación triangular, en donde tenemos un órgano jurisdiccional que es ajeno a la litigio. Es ajeno al litigio. Un tercero imparcial. En los procedimientos no hay relación triangular. La relación en un procedimiento es horizontal. Por ejemplo, un procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador inicia con una queja o denuncia. El órgano administrativo investiga y resuelve. Hay infracción, impone sanción. No hay infracción, determina en su resolución que no hay infracción y, por tanto, no es el caso de imponer una sanción. Pero esta relación administrativa o este procedimiento administrativo lo vemos con mayor facilidad en los recursos administrativos. Por ejemplo, el recurso administrativo de revisión ante el Instituto Nacional Electoral no es un proceso. Es un procedimiento e incluso yo digo es un procedimiento autocompositivo. El recurrente, el que promueve la revisión, le pide al órgano superior jerárquico del responsable que revise lo que hizo el inferior. Que modifique porque lo hizo mal o que revoque o que anule. Y el órgano competente para resolver la revisión, revisa y, en su caso, revoca, modifica, anula o confirma. No es la pretensión del recurrente la confirmación, pero puede ser. No hay un tercero interesado ajeno, sino que es la propia autoridad, el propio Instituto Nacional Electoral en la revisión administrativa, el que revisa sus actos. El hecho de que sea un superior jerárquico no cambia la naturaleza del procedimiento. Porque es el mismo órgano de autoridad, el mismo Instituto Nacional Electoral. En cambio, cuando vamos ante el tribunal, ya el tribunal no es el instituto. Es un órgano distinto. Y es un órgano jurisdiccional, un tercero imparcial, que va a aplicar el derecho a favor de quien corresponda en el enfrentamiento de intereses. Dice Calamandrei que el litigio es como una lucha o como diríamos ahora, como una pelea de box. En donde uno y otro se golpean y los dos quieren ganar y gana el que dice el juez. A menos de que haya knockout. Bueno, ahí ya no hay nada que diga el juez. Ya los hechos demostraron quién ganó y no hay más que la declaratoria. No, proceso y procedimiento son dos temas distintos. Y cuando hablamos de órganos jurisdiccionales, hablamos de proceso o al revés. Cuando hablamos de proceso, hablamos de órganos jurisdiccionales. Cuando hablamos de procedimiento, no hay órgano jurisdiccional. Sino que hay una autoridad administrativa, como dijiste, José Carlos, y no hay esa relación triangular. El proceso es ese conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos ante un órgano jurisdiccional exclusivamente. Si no es ante órgano jurisdiccional, ya no hay proceso. Y yo incluyo hechos, actos y procedimientos, porque el probatorio, por ejemplo, es un procedimiento. Ya en su oportunidad veremos. Empieza con el ofrecimiento de pruebas, la aportación, la admisión, la preparación, el desahogo y la valoración. Si es un procedimiento que tiene sus etapas, que tiene sus reglas. Hechos jurídicos. El tiempo. El tiempo es un fenómeno de la naturaleza, un hecho jurídico de la naturaleza, que rige al proceso. El proceso no se puede llevar a cabo, sino en días y horas hábiles. Por regla, días hábiles, de lunes a viernes, salvo aquellos que conforme a la ley o la jurisprudencia, sean inhábiles. El próximo 16 de septiembre, creo que es viernes, será inhábil por disposición de la ley. Para el otro apartado del Poder Judicial de la Federación, son inhábiles 14, 15 y 16. La ley orgánica así lo establece. Por jurisprudencia. Se establece que es inhábil el día en que el tribunal, el órgano jurisdiccional, no cumple sus actividades de manera ordinaria. Si hay un temblor, pues la ley no nos podrá disponer. Cuando haya temblores, se suspenderán labores y no contarán esos días o esas horas para el cómputo de plazos. No, porque no sabemos el tipo de temblor, la intensidad del temblor, la necesidad de desocupar el edificio por unos minutos, por unas horas, por un día o por más tiempo. Y ese tiempo resultará inútil para la actividad procesal y, por tanto, no se computarán plazos. En horas hábiles, en la noche, no se pueden llevar a cabo actuaciones judiciales. Salvo que hayan empezado en horas hábiles y continúen en horas inhábiles hasta concluir. Y al revés, pueden todos los días y horas ser hábiles en nuestra materia, si estamos dentro de un procedimiento electoral, todos los días y horas son hábiles. No importa si es 15, 16 de septiembre, 1 de mayo, 5 de mayo, la fecha que sea, todos los días y horas son hábiles si estamos dentro de un procedimiento electoral. Y es procedimiento, no proceso, como establece la ley. Bien, por eso hablo de conjunto de hechos, actos. La demanda es un acto jurídico. El informe circunstanciado es un acto jurídico. El ofrecimiento de pruebas es un acto jurídico. La aportación de las pruebas es acto jurídico. La sentencia es un acto jurídico. La sentencia tiene múltiple naturaleza jurídica, porque ya decíamos hace unos minutos, es una norma jurídica individualizada, que efectivamente es norma jurídica individualizada, pero también es acto jurídico. Es un acto jurisdiccional. Es un acto jurídico del órgano jurisdiccional. Y muchas veces es también un documento. Y muchas veces es discusión y decisión. Y esto lo vemos en las sesiones públicas de las salas del tribunal o las sesiones públicas de la Corte. El lunes y martes de esta semana, no sé si hoy también, pudimos advertir una discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si también la sentencia es discusión, porque es esta preparación en un colegiado. El intercambio de puntos de vista para poder llegar a una conclusión, que es la sentencia. Muchas veces se ha sustentado la tesis de que la sentencia es un silogismo jurisdiccional. se parte de una premisa mayor, que es la ley, una premisa menor, que es el caso concreto, y la conclusión, que es la sentencia. Por eso les decía, después de la discusión, la conclusión, la sentencia, que parece, no tuve oportunidad de escuchar la sesión, así que no sé qué pasó, la sentencia que se pudo haber dictado por el Pleno de la Suprema Corte en esas acciones de inconstitucionalidad, 130 y 136 acumulados. Bien, queda contestada tu observación, José Carlos. Sí, doctor, la verdad, sí, me quedó muy claro, totalmente. Era una idea que ya más o menos tenía, pero ya me quedó bien entendida. Gracias, doctor. Al contrario, gracias por la aportación, José Carlos. Este tema de diferenciar procedimiento y proceso lo pueden estudiar, entre otras obras, en el libro de Piero Calamandrei, Derecho Procesal y Democracia, y hace referencia incluso a términos jurídicos del derecho italiano, del derecho alemán y del derecho anglosajón, para poder establecer esta diferencia de contenido entre proceso y procedimiento. Es un tema que yo trato también en mi libro, ahí está expuesta la diferencia, nada más que yo lo hice hace muchos años, más de 20 años, y no había leído en esa época a Piero Calamandrei. Ahora que ya lo leí, me dio gusto encontrar la diferencia que yo sustento en mi tesis, citando, por supuesto, a otros autores. Porque algunos dicen que diferenciar entre proceso y procedimiento es un ejercicio bizantino. No tiene ningún sentido, pero no es cierto. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Los retos del derecho procesal electoral, o para el derecho procesal electoral, que debería de ser la forma correcta. ¿Qué reto tiene el derecho procesal electoral? Para mí, el reto más importante, la consecución de sus fines u objetivos constitucionales. ¿Para qué existe el sistema de medios de impugnación en materia electoral? ¿Para qué la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, que es el título kilométrico que le hemos dado normativamente al derecho procesal electoral? El derecho procesal electoral no existía. El derecho procesal electoral lo propuse yo en 1992, cuando solicité el registro de mi tesis de doctorado, y propuse hablar del derecho procesal electoral mexicano. Me preguntaron que qué era eso. Les dije que algo que no existía, pero que iba a llegar a existir. ¿Y quién va a dirigir la tesis? Fue la pregunta siguiente. Yo ya había platicado con el doctor Cipriano Gómez Lara, que en esa época era magistrado de la sala central del Tribunal Federal Electoral. En ese tiempo, yo era magistrado de sala regional, con sede en Durango, ahora Monterrey, segunda circunscripción electoral plurinominal. Yo estoy en el Tribunal Electoral desde 1987, en el Tribunal Contencioso Electoral como secretario de Acuerdos. Pero previamente había estado casi 10 años en el Tribunal Fiscal. Así que había estudiado el derecho procesal administrativo y el derecho procesal fiscal. Y muchas de las ideas que aprendí en este tribunal las traje a la materia electoral. Y empecé a estructurar la teoría, la tesis, de un derecho procesal electoral. Ya antes había hablado de un derecho procesal familiar que no existía. Ahora ya hay libros de derecho procesal familiar. Antes no. Y había hablado de otros temas de derecho procesal autónomos, no solo del derecho procesal civil y penal. Es más, no conozco ni derecho procesal civil ni derecho procesal penal. Y por eso mi idea de un derecho procesal electoral. Y por eso también la propuesta de tesis. En 1992, por vez primera, hablé de la teoría y práctica de la sentencia electoral. Y me dijeron, ¿y eso qué es? Eso no existe. Si revisamos el Código Federal Electoral de 1987, vamos a encontrar que a lo que se refiere es a resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Resoluciones. Y si revisamos el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, vamos a encontrar la palabra resoluciones del Tribunal Federal Electoral. La palabra sentencia, la palabra demanda. Es más, hasta ahora no existe nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, perdón, la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no existe la palabra demanda. Sí, de lo que hablamos es del recurso, recurso de apelación, recurso de reconsideración, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y aunque hablamos de juicio de inconformidad, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral, no hablamos de escritos de demanda. No hablamos de demandante. En la práctica ya empezamos a hablar de enjuiciante, de accionante, pero son palabras que estamos trayendo al derecho procesal electoral y que no era lo habitual. Hablábamos de recurrente, y hablábamos de escrito recursal, nunca de una demanda. Y cuando yo elaboro esta tesis, se empieza a hablar de derecho procesal electoral y ya en 1993, 1994, algunos tratadistas como don Sergio García Ramírez, el doctor Héctor Fick Zamudio, y no recuerdo quién más, empezaron a hablar de derecho procesal electoral. Es una rama nueva que tenemos actualmente ya como algo ordinario, como algo común. Pero bueno, vean cómo todavía en el título de nuestra conferencia, retos para la justicia electoral. no se habla de retos para el derecho procesal electoral. Esta es una modificación que yo hice para esta sesión. ¿Cuáles son los retos? Alcanzar los objetivos constitucionalmente previstos. ¿En dónde están previstos estos objetivos? Fundamentalmente en el artículo 41, párrafo tercero, base sexta de la Constitución Federal. Legalidad, constitucionalidad y definitividad. Y los tenemos reproducidos en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral en, si no mal recuerdo, el artículo tercero. Creo que no traje la ley para esta sesión. No, la dejé en otra parte. A ver, a ver si está aquí. No, no, no la tengo. Pero, en fin, podrán ver en este artículo, si me equivoco en el número, si no es el tercero, podrán ver cómo, para garantizar la legalidad y la constitucionalidad, se establecen los siguientes medios de impugnación y va enumerando cada uno de los medios de impugnación que tenemos previstos en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. sin embargo, en la jurisprudencia hemos ampliado estos objetivos o finalidades. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Ya no solo es legalidad, constitucionalidad y definitividad, ahora también es la convencionalidad. los tratados tuteladores de derechos humanos, naturaleza de la que comparten los derechos político-electorales, los derechos político-electorales son derechos humanos, los tratados tuteladores de derechos humanos, los empezamos a aplicar en sala superior, perdón que me incorpore, yo era secretario general de acuerdos cuando empezamos fue en el año 2000. No tuvimos que esperar a la reforma de 2011 para aplicar tratados internacionales en materia electoral. Y esto obedeció a a un triste, a una triste actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en tesis de jurisprudencia en 2003 le prohibió al Tribunal Electoral hacer control de constitucionalidad. Le dijo que el único órgano para hacer control de constitucionalidad en materia electoral era la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la única vía la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105 fracción segunda. Las tesis de jurisprudencia si no mal recuerdo 23, 24, 25 y 26 de 2003 del Pleno de la Corte así lo establecieron. Podrán consultar estas tesis de jurisprudencia en la compilación de la Suprema Corte de Justicia. Los magistrados integrantes de Sala Superior después de una denuncia de contradicción de criterios que hizo el magistrado presidente al final del año 1999 advirtieron el malestar que había causado en el seno de la Corte esta denuncia de contradicción de criterios. Y antes de que les ordenaran dejar de hacer control de constitucionalidad lo hicieron por iniciativa propia y empezaron a hacer control de convencionalidad. Nadie les podía prohibir hacer control de convencionalidad y desde el año 2000 se han estado aplicando en las sentencias del tribunal electoral los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. En materia electoral llevamos más de dos décadas aplicando tratados internacionales y por eso en la jurisprudencia aquí hablo de consecución de sus fines u objetivos constitucionales y jurisprudenciales. En la jurisprudencia hemos agregado el control de convencionalidad y para eso está fundamentalmente el recurso de reconsideración aunque actualmente todos los órganos jurisdiccionales deben hacer control de convencionalidad ya no sólo son los tribunales federales sino absolutamente todos los tribunales incluso yo me atrevo a decir que también las autoridades administrativas tienen el deber de hacer control de convencionalidad por mandato del artículo primero constitucional establece todas las autoridades en el ámbito de su competencia por tanto si son todas tienen que ser todas administrativas jurisdiccionales legislativas y obviamente los órganos con autonomía constitucional que llevan a cabo funciones administrativas vamos por favor a la diapositiva siguiente yo resumo todo en esta reflexión en singular reto fin u objetivo del derecho procesal electoral garantizar la vigencia plena del principio de juridicidad de los hechos actos y procedimientos en materia electoral para la vigencia plena del sistema democrático electoral con paz social y respeto a los derechos humanos le había puesto compás social y dignidad pero como la palabra dignidad pudiera no ser demostrativa de lo que quise decir le cambié al respeto a los derechos humanos los derechos humanos están basados en la dignidad humana y están formulados para el respeto de la dignidad humana garantizar la vigencia plena del principio de juridicidad en juridicidad abarco todo el ámbito jurídico previsto en la constitución en los tratados en las leyes en los reglamentos en los convenios en la jurisprudencia en los usos en la costumbre e incluso en los principios generales del derecho cuando uso la palabra juridicidad es todo el derecho jurídico conforme a derecho de todos los hechos y actos procedimientos en materia electoral para la vigencia plena del sistema democrático electoral no voy a toda a todo el sistema democrático porque para mí la democracia la democracia integral implica democracia política democracia económica y democracia social y todavía no alcanzamos esta democracia integral ni corresponde al derecho procesal electoral ni al derecho electoral ni a los tribunales electorales no les compete garantizar el sistema democrático integral esto corresponde también a el poder legislativo y al poder ejecutivo al poder ejecutivo que es el que gobierna o administra al estado no podemos hablar de un sistema democrático en donde hay un 50% de pobres del total de la población no podemos hablar de un sistema democrático en donde hay tanta deficiencia educativa como la que tenemos en México no podemos hablar de un sistema democrático en donde hay tantas diferencias sociales como las que tenemos en México por eso conceptualmente me reduzco en cuanto a derecho procesal electoral al sistema democrático electoral con paz social y respeto a los derechos humanos si recuerdan el concepto que nos da Aldo Bacre de derecho procesal él habla de paz social y este es el fin último es lo que debe buscar el derecho electoral la paz social antes de que existieran los tribunales electorales y ya existiendo los tribunales electorales las diferencias electorales las diferencias surgidas de los conflictos político electorales se dirimían en las calles en las carreteras en los espacios abiertos era común la toma de palacios de gobierno de palacios legislativos de palacios municipales de carreteras de plazas plazas de armas o zócalos de cada entidad manifestaciones en 1988 tuvimos una manifestación frente al edificio del tribunal contencioso electoral con según yo nueve ataúdes según el exmagistrado Fernando Gesto Martínez con ocho que tenían como leyenda el nombre de cada uno de los magistrados agregado con la constitución ha muerto la mató el magistrado fulano y el discurso diario a toda hora y a todo volumen vimos todavía en 2006 la toma de paseo de la reforma formas de protesta por la no conformidad con los resultados electorales poco a poco hemos ido entrando a la cultura de la juridicidad poco a poco se ha ido aceptando que las diferencias o conflictos derivados de las elecciones se deben resolver en los tribunales y se ha ido aceptando y acatando las sentencias de los tribunales electorales actualmente ya no vemos estas manifestaciones llegamos a tener manifestantes que frente a la sala superior se cosían los labios para dar a entender a todo mundo que había que no había libertad de expresión a pesar de toda la libertad que tenían de expresarse como quisieran o pudieran todo esto forma parte ya del anecdotario político los tribunales electorales han traído paz social y para mí ese es el gran reto no para el derecho procesal electoral sino para los tribunales electorales para los magistrados y magistradas en materia electoral aplicar el derecho de tal forma que garanticen la vigencia plena del sistema democrático electoral que garanticen la paz social y el respeto a los derechos humanos creo que por ahí hemos avanzado mucho este es el gran reto que los juzgadores en materia electoral tienen frente a sí y si alcanzan ese objetivo esa finalidad el derecho procesal electoral habrá cumplido su función social paz social con respeto de los derechos humanos es sí como un objetivo o una finalidad no como un reto el reto es insisto para los juzgadores el objetivo sí para el derecho procesal electoral y en todo este contexto seguimos a la siguiente diapositiva por favor en todo este contexto nos encontramos ante conductas y acontecimientos de la naturaleza el objeto del derecho son los hechos jurídicos cuando al principio hablábamos de prueba factual decíamos prueba de hechos el objeto del derecho son los hechos jurídicos qué es el hecho jurídico yo defino de manera sencilla y esto lo tengo escrito en mi reciente libro conceptos jurídicos elementales publicado por tirando blanch el hecho jurídico en sentido amplio o lato senso no es otra cosa que la concreción del supuesto normativo la norma jurídica está integrada con dos elementos la hipótesis y las consecuencias hipótesis lo que puede suceder consecuencias creación modificación transmisión o extinción de derechos y deberes el hecho jurídico en sentido amplio de acuerdo a la tesis francesa del acto jurídico se divide en dos actos jurídicos y hechos jurídicos en sentido estricto los hechos jurídicos son hechos de la naturaleza y hechos de las personas dicen casi todos los autores yo digo hechos de los sujetos de derecho porque hay muchos sujetos de derecho que no son personas en nuestra materia las coaliciones los frentes las agrupaciones políticas no tienen personalidad jurídica los partidos políticos sí pero los frentes coaliciones y agrupaciones políticas no y sin embargo tienen derechos y deberes son centros de imputación normativa son sujetos de derecho el acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica y así tenemos decíamos hace unos minutos la demanda es un acto jurídico en la materia procesal tenemos actos de las partes actos de los terceros y actos del órgano jurisdiccional actos jurídicos manifestación de voluntad la principal manifestación de voluntad del actor es su demanda la principal manifestación de voluntad del responsable es su informe circunstanciado el acto supremo del órgano jurisdiccional la sentencia sentencia de fondo o sentencia de mérito ya en otros cursos hablaremos de todos estos temas por una parte este sería el objeto del derecho pero por otra parte vamos a la siguiente diapositiva por otra parte el objeto del derecho son las relaciones jurídicas intersubjetivas muchas veces de manera innecesaria y tautológica cuando definimos el derecho normativo decimos conjunto de normas jurídicas que regulan la vida del hombre en sociedad como si el hombre pudiera no vivir en sociedad los que viven aislados son excepcionales la regla es que todos los seres humanos vivimos en comunidad decía aristóteles creo que 400 años antes de cristo que el hombre es un soón politicón un ente que vive en la polis que vive en la ciudad que vive en el contexto de un estado acuérdense que de grecia hablamos de las ciudades estado y en esta situación se llevan a cabo relaciones entre todos los entes de derecho relaciones de carácter jurídico hay todo tipo de relaciones las que nos interesan las que son objeto del derecho son las relaciones jurídicas es decir las relaciones de las que surgen derechos y deberes lo normal lo ordinario es que todos cumplamos nuestros deberes para poder ejercer nuestros derechos viviríamos en paz social viviríamos con tranquilidad no viviríamos con los sobresaltos con que vivimos en este país sometido a la fuerza de la violencia de la delincuencia de la pobreza de la inseguridad jurídica de muchas circunstancias que ya no son normales lo normal es que cada uno cumpla sus deberes como gobernante y como gobernado y por tanto que podamos ejercer nuestros derechos sin obstáculos sin impedimentos sin problemas pero cuando no todo mundo cumple sus deberes surgen lo que he denominado las relaciones jurídicas anómalas vamos a la siguiente lámina relaciones jurídicas intersubjetivas las clasifico en regulares o normales y relaciones irregulares o anómalas relaciones de patología social esta situación irregular surge por la conducta antijurídica de alguien conducta antijurídica que tenemos que arreglar para restituir al orden normativo al orden jurídico y aquí o de aquí surge la controversia de intereses de estas relaciones anómalas o irregulares controversia de intereses que es causante entre otras del proceso del proceso que ya definimos con antelación y en consecuencia del contexto procesal o derecho procesal que también ya hemos definido con antelación vamos a la siguiente diapositiva por favor y en todo este tema procesal requerimos de la prueba de la prueba procesal sin embargo también es importante pensar que la prueba no sólo tiene trascendencia en el derecho procesal vamos a la lámina siguiente todavía no he podido encontrar una definición satisfactoria de derecho probatorio porque la prueba está en el derecho sustantivo en el derecho procesal y en el derecho procedimental aquí a lo que te referías José Carlos procedimientos si el derecho yo lo divido en sustantivo y formal y al derecho formal lo divido en derecho procesal y derecho procedimental nada más que el derecho procedimental que se refiere a procedimientos puede estar tanto en el ámbito legislativo como en el administrativo y en el jurisdiccional en materia familiar cuando promovemos un divorcio bueno ya actualmente en la ciudad de México el divorcio incausado pues realmente no es controversial porque basta la petición de uno o la petición de los dos integrantes del vínculo matrimonial para que se disuelva el matrimonio pero seguramente en los estados todavía hay lo que se denomina el divorcio necesario y el divorcio voluntario yo les digo que todo divorcio es necesario no hay divorcio innecesario si fuera innecesario tendrían que estar loquitos la pareja que fuera a demandar el divorcio señor juez vengo a demandar un divorcio innecesario oye pues si no lo necesita para que viene no hay divorcio controversial y divorcio no controversial divorcio en el que existe controversia y en el que no existe controversia el llamado divorcio voluntario que no es voluntario sino no litigioso o no controversial pues en ese caso realmente no hay un juicio no hay un proceso es un procedimiento vamos ante el juez porque así se establece en la ley debe ser ante el juez o bien cuando un menor de edad tiene que salir del país y alguno de los progenitores o no está en lugar conocido o se niega a dar autorización para que el menor pueda salir del país y vamos a pedirle al juez de lo familiar que en sustitución del otro progenitor de autorización para que el menor pueda salir de vacaciones al extranjero suplencia de consentimiento normalmente paterno puede ser materno también esto es un procedimiento no es un proceso así que los procedimientos también se dan ante el órgano jurisdiccional lo que denominamos jurisdicción voluntaria en el poder legislativo el procedimiento legislativo la iniciativa discusión aprobación en la cámara de origen y luego la discusión y en su caso aprobación en la cámara revisora y después la el envío al poder ejecutivo para que el presidente sancione o vete el trabajo del legislativo si sanciona viene el acto de promulgación y la orden de publicación si se publica vendrá el inicio de vigencia es un procedimiento procedimiento legislativo nuestro procedimiento electoral etapa preparatoria o de preparación de la elección jornada electoral resultados y declaraciones de validez y en su caso el cómputo cómputo nacional de la elección de presidente de la república calificación de la elección de presidente y en su caso declaración de validez o nulidad de la elección si se declara la validez viene el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez si todo un procedimiento procedimiento es el conjunto sistematizado de hechos y actos para la consecución de un fin específico cuando dije actos no dije actos jurídicos porque el procedimiento no necesariamente tiene que ser jurídico para hacer un pastel tenemos que seguir un procedimiento y obviamente no es un pastel jurídico aunque lo haga un abogado o una abogada es un pastel como cualquiera otro pero hay que seguir procedimientos cuánto de cada substancia cómo combinar todas las substancias en fin un procedimiento para mí complejo e inentendible nunca he podido hacer algo de estas maravillas que se hacen en la cocina bien la prueba no sólo está en el derecho procesal la prueba está en el derecho sustantivo y está fuera del derecho cuando hablamos de hipótesis en las ciencias exactas chin perdón pero me quedé leyendo lo que me dijeron que si puedo compartir la presentación por supuesto que sí quedará a disposición de ustedes salvo que la escuela judicial diga otra cosa yo creo que no yo lo he elaborado y lo he mandado para que se pueda compartir con ustedes aunque por supuesto puede estar sujeto a rectificaciones y no está todavía inscrito en el registro de derechos de autor pero yo confío en que todos respetarán la autoría cuando se cite alguna de estas láminas les decía la prueba no sólo está en el derecho está fuera del derecho también la prueba científica si estamos en las ciencias exactas tenemos una hipótesis tenemos que ir a probar esa hipótesis lo que denominamos la experimentación para poder comprobar el acierto o el error de nuestra hipótesis del supuesto que tenemos sobre algo o para algo es más en la vida cotidiana pedimos pruebas de amor y una prueba de amor en la actualidad es préstame tu celular a ver si es cierto que lo prestamos es algo personalísimo algo íntimo que no le damos ni al ser querido es nuestro o bien en el derecho diario si conducimos un vehículo y algún agente de tránsito nos detiene nos pide identificarnos y luego nos pide identificar que tenemos autorización para conducir vehículos tenemos que demostrar que tenemos autorización nuestra licencia para conducir si llevamos un torto ni tenemos licencia para conducir vehículos pues no es suficiente la prueba y es tanto como no tener licencia para conducir queremos comprar pedimos la prueba de la propiedad de quien pretende vender queremos celebrar contrato de servicios profesionales le pedimos al profesor que acredite su calidad de profesional de la especialidad que estamos contratando en fin la prueba se da en todas las materias jurídicas y no jurídicas y en lo jurídico en el derecho sustantivo en el derecho procesal y en el derecho procedimental por eso hasta ahora no he encontrado una definición adecuada de derecho probatorio claro puedo decir como dije con el derecho procesal rama del derecho que tiene por objeto a la prueba y sería válido y no ubique esta rama del derecho en alguna parte en especial ni dije rama del derecho procesal ni dije rama del derecho sustantivo o rama del derecho público o rama del derecho privado o social ¿por qué? porque la prueba la vamos a encontrar en todos los ámbitos del derecho ¿sí? por eso esta gráfica que le estoy presentando vamos a la siguiente por favor la carga de la prueba esto es solo para algunos ejemplos en materia probatoria porque este tema incluso carga de la prueba creo que es tema de lo que mañana platicaremos pero solo para ejemplificar las ideas sobre la prueba si el actor no prueba el demandado debe ser absuelto vean nada más la trascendencia de la prueba tener un derecho sin tener la prueba correspondiente dicen algunos autores es tanto como no tener el derecho y aquí en materia procesal estrictamente en la materia procesal si el actor no prueba el demandado debe ser absuelto claro esto ya no es totalmente cierto en la actualidad esto era cuando definíamos a la acción como el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido si quien es el que demandaba el acreedor quien es el que tenía que probar la existencia del crédito el actor el demandado simple y sencillamente podría quedarse callado y obtener una sentencia absolutoria ¿por qué? porque la carga de la prueba era solo para el actor actualmente ya no es así actualmente rigen otras reglas y el siguiente aforismo latino al actor le incumbe probar sino al demandado y para poder darle la carga probatoria al demandado se decía en las excepciones el demandado es actor y entonces ya no hay contradicción de que al actor le incumbe probar porque en las excepciones excepciones que solo puede oponer el demandado en las excepciones el demandado es actor y por tanto tiene que probar los hechos constitutivos de su excepción estas son solo expresiones ejemplificativas de la importancia que tiene la materia probatoria en el derecho en el derecho sustantivo en el derecho procedimental y en el derecho procesal hay ocasiones en que en el procedimiento legislativo no se cumple el procedimiento que platicábamos y por tanto se declara la inconstitucionalidad de la ley por vicios de procedimiento se presentó la iniciativa y de inmediato se sometió a votación del pleno el pleno no integraba quorum y no obstante se votó se aprobó y se mandó a la cámara revisora la cámara revisora cumplió con todas las formalidades mandó al presidente de la república o al gobernador en su caso y el presidente o el gobernador sancionó la ley la promulgó ordenó su publicación se publicó y ya está ahí en el periódico oficial pero no se cumplió el procedimiento en su origen corte declara su inconstitucionalidad y la suprema corte revisa debe tener elementos probatorios de que efectivamente se cumplió cada uno de los pasos cada una de las etapas que establece la ley orgánica del poder legislativo o congreso de la unión se tienen que entregar las constancias para acreditar que si se cumplió el procedimiento si ese procedimiento no fue cumplido la norma es inconstitucional la constitución en sus artículos 71 72 y 73 establece el procedimiento legislativo si ese procedimiento legislativo no se cumple en sus términos la ley es inconstitucional por violación del procedimiento al ser demandado el congreso de la unión el congreso de la unión tiene que demostrar que si se cumplió en sus términos lo dispuesto en la constitución de tal manera que la prueba es un elemento importante para la juridicidad de las actuaciones de todas las actuaciones jurídicas soy dueño de una casa y la quiero vender acredita esa propiedad está inscrito tu derecho de propiedad en el registro público puedes vender no está inscrito no puedes vender porque no has cumplido con el procedimiento de publicidad para el derecho de propiedad el código civil establece con toda claridad que la propiedad se adquiere fuera del registro público pero para que surta efectos el contrato o el derecho real de propiedad para que surta efectos frente a terceros debe estar inscrito ese derecho en el registro público en el folio correspondiente en donde se establece el sistema de folios o en el libro respectivo en los registros que se sigue todavía el sistema de libros del registro público si acreditamos esa propiedad podemos llevar a cabo la operación de compraventa si no acreditamos no podemos celebrar el contrato soy abogado quiero prestar servicios en materia electoral electoral le pido al instituto nacional electoral que me inscriba en la lista de proveedores de servicios jurídicos para los partidos políticos lo que tengo que hacer necesariamente es acreditar que soy licenciado en derecho y que tengo cédula profesional que me autoriza a ejercer esta actividad profesional la materia probatoria es importante en todos los ámbitos del derecho bien preguntas comentarios dudas observaciones aclaraciones lo que quieran José Carlos adelante bueno aquí de nuevo pues me parece muy interesante esta introducción que nos viene presentando doctor y durante el desarrollo pues si me han surgido pues ciertas inquietudes por ejemplo al menos estaba yo tratando de relacionar estos tres aspectos que nos presenta de la prueba que pertenece al derecho sustantivo al derecho procesal y al procedimental de que de qué manera podríamos nosotros formular un concepto que que trate de abordar estos aspectos muy importantes para que tengamos una definición pues íntegra de la prueba no y este me venía también la idea en este momento por ejemplo de retomando este tema de la de la definición por ejemplo cómo cómo se concibe la prueba al menos en en el derecho penal que de acuerdo a un derecho procesal atendiendo al derecho procesal pues la prueba se se reconoce de distintas maneras dependiendo la etapa por ejemplo en la audiencia inicial es dato de prueba en la audiencia intermedia es medio de prueba y este en audiencia de juicio pues es este la prueba mental desahogada por ejemplo yo creo atendiendo a ese o atendiendo al derecho procedimental pues el derecho la prueba a través del derecho procedimental como usted lo comentaba podría ser esa serie ese instructivo o esa manera de admitir desechar valorar desahogar la prueba no eso es lo que nos podría decir el derecho procedimental y el sustantivo pues como valorarla no en sí como usted dice estando afuera ya del derecho del derecho de los procesos pues existe cuál es el valor en sustancia que le vas a dar o la definición o el concepto qué es lo que va a aportar al fondo de lo que se está resolviendo del litigio esas son algunas inquietudes que puedo compartir y que sí me ha ayudado mucho esta gran presentación muy bien José Carlos gracias por tus comentarios Sugei adelante sí doctor este de alguna forma muy un poco el comentario parecido al compañero José este muy agradecida por este esta primer sesión con mucha información y con comentarios que yo creo que generan en algún momento dudas pero también al mismo tiempo nos van metiendo de muy buena forma al curso al tema y pues agradeciendo tan buena cátedra tan buena clase bueno yo lo único que quería compartir era como una breve reflexión un pequeño paréntesis como de todo lo que nos vino comentando durante la clase cuando nos mencionaba esta parte de que el derecho electoral procesal de alguna forma llega a darnos esta paz esta tranquilidad al sistema democrático y nos ponía el ejemplo ¿no? de que en 2006 cuando tomaron las calles y bueno inconformidad con la con la validez de la elección y todos estos temas que tal vez yo desconozco un poco por mi edad digo no es que sea justificación pero quienes lo vivieron en carne propia o pudieron pasarlo así de vista por noticias por tele por periódicos pues tiene una perspectiva más amplia quizá de la que ya pueda tener sin embargo pues a mí me está tocando otra época ¿no? justamente cuando nos hablaba de esta paz lo primero que se me venía a la mente es decir bueno pero yo desde otra perspectiva podría decir que estamos entrando a un a una nueva etapa en donde esta paz no la considero tan tan visible puesto que las redes sociales en la actualidad es en donde ahora empieza empiezan ciertos actores ciertos servidores públicos o ciertos actores interesados en este medio a hacer ruido y a crear controversia ¿no? de repente se me vino a la mente también que muchas veces estas personas o inclusive la mayoría de los ciudadanos no logra distinguir esta pequeña línea que divide el derecho electoral a un a un tema totalmente político en muchas ocasiones lo ven como igual cuando cuando en realidad no es lo mismo y por ejemplo también se me vino a la mente justo ayer o antier no recuerdo qué día fue que vi un comunicado por parte de los gobernadores de cierto partido político que les decían a la Suprema Corte que por favor consideraran su su debate en cuestiones de prisión preventiva lo cual a mí me deja muchos comentarios negativos respecto a este comunicado porque pues a veces repito no logran distinguir esta diferencia entre un derecho electoral entre las funciones que ya tienen que cumplir cuando ya son electos entre lo que tienen que proyectar para beneficio de los gobernados o sea tantas cosas que se me dieron a la mente con esta plática y que bueno desde luego también como lo comentaba el compañero José estas diferenciaciones de prueba en materia electoral a otras materias del derecho lo cual a mí me parece muy interesante porque sabemos que en materia electoral los tiempos son más específicos y por tanto me parece muy interesante conocer el cómo tenemos que ofrecer pruebas en esta materia porque bueno si por ejemplo como lo mencionaba el compañero en materia penal de repente nos dan para dato de prueba medio de prueba y al final termina en prueba creo considero que en esta materia tiene que ser prueba desde el inicio hasta fin y yo creo que sí es muy importante saber cómo ofrecerlas y en qué momento porque bueno de repente nos topamos con cada caso y de repente queremos pelear por todo pero pues como aquí también lo veíamos en esta última lámina de que el actor tiene la carga de la prueba si somos actores y no sabemos probar pues no al final de cuentas no vamos a conseguir nada y lo único que vamos a conseguir es tratar de desvirtuar por ejemplo al tribunal y decir es que el tribunal no funciona los magistrados no hacen bien su trabajo porque al final de cuentas soy yo como actor quien no sabe ofrecer una prueba este sería mi comentario muchas gracias y nos vemos el día de mañana gracias por tus palabras y lo último es cierto el malo de la película siempre es el juzgador el malo es el tribunal el corrupto el ignorante el todo cuando no hacemos ejercicio de autocrítica para ver por qué no obtuvimos la sentencia favorable ya platicaremos muchos de estos temas en el transcurso de este diplomado adelante Alfredo gracias doctor me da gusto saludarlo por esta vía simplemente hacer una reflexión en cuanto a la temática de toda la cátedra que por cierto fue muy clara muy magistral por parte de ustedes y me refiero al creo que son tres o cuatro diapositivas antes en lo que es el reto fino objetivo del derecho procesal electoral quiero al igual que mi compañera Sugei hablar algo así como de la paz social porque realmente sí que es un reto en el derecho procesal electoral porque esta paz social y hablo en cuanto a la parte que me corresponde a mi entidad federativa que es Guanajuato si este reto ya fuera superado creo que no hubiese tanta violencia en los procesos electorales me tocó ser presidente de un consejo distrital en el pasado proceso y vi compañeros o municipios vecinos Moroleón el caso concreto donde a una candidata le privan de su vida y la semana pasada su hija que fue la la candidata que continuó con el proceso y al final ganó la hija de esta persona que hoy falleció la atacan nuevamente en carretera entonces creo que ese sí es un verdadero reto para el derecho procesal electoral o a los procesos o un reto para los procesos electorales que tengamos paz social que tanta falta hace en cuanto a la parte de la prueba si bien nuestro compañero José Carlos hace una excelente interpretación en cuanto a que en materia penal efectivamente todo el proceso penal pues en sus diversas etapas se van valorando las pruebas o son se toman de manera diversa en la carpeta de investigación datos de prueba sin embargo incluso en materia electoral o en el proceso penal electoral cuando está dentro de la carpeta de investigación pues el fiscal al final de cuentas también hace una valoración de la prueba que no lo debería de hacer porque pues no es una autoridad jurisdiccional sin embargo para el no ejercicio de la acción penal si valora los datos de prueba así como se llama datos de prueba los valora y determina el no ejercicio de la acción penal entonces si sería muy interesante o más bien considero que va a ser muy interesante todo este diplomado maestro y que más bajo la conducción de usted muchas gracias es cuanto doctor gracias Alfredo un comentario nada más el tema que decías de violencia ya no corresponde al ámbito electoral ni procesal ni sustantivo ya es un tema de gobernanza que corresponde fundamentalmente al ejecutivo tanto el ejecutivo federal como al ejecutivo local ni siquiera a los tribunales a los tribunales cuando lleguen las acciones de las acciones penales en contra de alguien o de algunos por la comisión de delitos y ahí también la actuación conforme a derecho que es sumamente difícil en un país como el nuestro dedicarse al derecho penal es realmente un acto de heroísmo si se ejerce con ética profesional y el estado debería de hacer mucho más por proteger a los jueces en materia penal no sé qué tanto tendría que hacer pero tendría que dar garantías para su vida para su salud su integridad y la de su familia en alguna ocasión cuando yo fui presidente del tribunal electoral tuve una entrevista con el secretario de la defensa nacional y le dije que estaba yo preocupado por el problema de inseguridad me dijo magistrado no se preocupe le pondremos escolta le dije señor secretario y a mi esposa también y a mis hijos y a mi papá y a mi hermana y a mis sobrinas me dijo oiga magistrado no exagere no secretario no le estoy pidiendo escolta lo que le estoy diciendo es el problema de seguridad nacional que tenemos el problema de seguridad que necesitamos resolver no es para mí es para toda la sociedad para toda la población y eso depende de ustedes del ejecutivo y de quienes estén en el contexto de la seguridad nacional pero en fin esos son otros temas Alfredo que desafortunadamente están también correlacionados con los que nos corresponden pero nosotros nos vamos a limitar a la parte que nos ha sido asignada y con mucho gusto nos estaremos viendo mañana y seguramente en otras oportunidades y ya iremos hablando de varios temas del derecho probatorio por lo pronto hoy los dejaré descansar son las 8.58 le quedaremos a deber dos minutos al tribunal y a la escuela judicial que descansen gracias por su atención y nos vemos mañana buenas noches que descansen buenas noches hasta luego gracias